Es la sexualidad, gracias Me has engañado, me has olvidado Hoy que me encuentro a quien te regaló Donde me cuentan tus aventuras Con otros hombres, para ayudar Si has engañado a otros hombres Te vi, no te gustarás Si el mundo sabe de qué botella Mi corno salta, se sabe ser Mi corno salta, se sabe ser Me has engañado, olvidado Hoy que me encuentro a quien te regaló Donde me cuentan tus aventuras Con otros hombres, para ayudar Si has engañado a otros hombres Donde me cuentan tus aventuras Donde me cuentan tus aventuras El mundo sabe que para los que pasen Dibujarte cuando me callan Donde me cuentan tus aventuras 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!